Es un privilegio estar en FACO Caribe con la doctora Elena Barraquer. Muchas gracias Laura, un placer estar aquí. Muchas gracias por visitarnos en Latinoamérica. Quería que nos hablaras un poco de la magnífica presentación que acabas de dar, explicando el gran trabajo que se hace en la Fundación Elena Barraquer, cómo surge, cómo se desarrolla especialmente estos últimos años tan complicados y cómo si alguien quiere participar, puede participar, porque me imagino que hay una serie de requisitos y de cosas que la gente tiene que estar. Pues la Fundación Elena Barraquer nació en el año 2017. Yo hasta entonces era la directora ejecutiva, presidenta y directora ejecutiva de la Fundación Barraquer. Pero en el 2017 el patronato de la Fundación Barraquer decidió concentrar los esfuerzos fundacionales en acciones locales. A mí, la verdad, me parecía que siempre hay necesidad en todos los países, pero no se puede comparar en África y en ciertas zonas de Latinoamérica, incluso de Asia, pero lo peor de todo, o sea, lo más necesitado es África, con lo que podemos tener nosotros en España, que al fin y al cabo hay una seguridad social. No puede abarcarlo todo, pero mucho. Entonces yo decidí montar mi propia fundación, la Fundación Elena Barraquer, para dedicarnos exclusivamente a esas campañas en África. La Fundación Barraquer, además de las campañas, tenía otros fines fundacionales, como la investigación, los tratamientos locales, que eso es lo que se dedicó a hacer. Empezamos poquito a poco, como ya has visto en la presentación, cada primer año hicimos una expedición, después fuimos sumando. Durante el COVID fue difícil, porque tuvimos que suspender 15 meses, no había posibilidades de viajar. Planeábamos una expedición y al cabo de un mes, a lo mejor, volvían a cerrar el país donde teníamos que ir. Esto nos pasó varias veces en Madagascar, hasta que finalmente esta Semana Santa conseguí ir. Y ahora parece que ya se está normalizando casi todo.